Hola, hola, ¿cómo están? Aquí pasando a saludar desde Monterrey, visitando las tierras de mis regios queridos, que por ahí tengo muchos seguidores. ¿Sí me escuchan? Sí. A ver, primero vamos a hacer la prueba de audio. ¿Me escuchan? ¿Me oyen? ¿Se escucha bien? ¿O está como... ¿Cómo se escucha el sonido? A ver, díganme. Se están conectando. Ya saben, yo estoy acá tomando mi cafecito mientras. A ver, ya empezaron sus mensajes. ¿Se escucha bien? Una, dos, tres, uno, dos, tres, ¿se escuchan? Yo voy a seguir contando hasta que ustedes me digan si se escucha, Andrea, se escucha espectacular. O si me dicen que no, pues para ver qué hago, ¿vale? Uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, uno, dos, tres, ya, ya vi por ahí. Muchas gracias, Charlie, gracias, ya vi que se se escucha. Muchas gracias. Oigan, se los juro que me siento en la playa. El clima aquí está como húmedo. A pesar de que está nublado, está húmedo. Y me pongo los lentes porque tengo mis ojos rojísimos. Los tengo súper rojos. Me tuve que despertar a las cuatro de la mañana. Me dormí a la una. Dormí súper poquito. Mañana va a ser igual. Me tengo que levantar súper temprano. Y el viernes también. Entonces, a ver cómo nos va. Cómo nos vacan en tierras regias. Ya se escucha. Muchas gracias. Saludos hasta Cuernavaca. A ver cuándo voy para allá. Saludos a Reynosa. Sí, sí se escucha. Gracias. Yo siento que los mensajes van como atrasados, ¿no? O sea, a mí cuando me van apareciendo yo creo que ya tiene un ratito. Bueno, eso creo. Estoy andando acá en Monterrey. Para las personas que son de Monterrey. Voy a estar aquí un rato en el Starbucks que está a un costado del hotel. ¿Cómo se llama? Safari. Safi. Safi. Soy pero buena para los nombres. Metropolitano. Es Safi Metropolitano. Y aquí enfrente tengo el fiesta americano. El gran fiesta americano. La verdad no sé qué hacer. La habitación me la van a entregar hasta las 3 de la tarde. Pero ya van a dar la una. La verdad es que se me fue el tiempo muy rápido. Ah, ya. Mira, aquí está el nombre. Safi. Es el hotel Safi Metropolitano. No, de verdad les digo que estoy media. Buenas tardes. ¿Qué tal tu día? Muy bien. Gracias, José. Muy bien. Nunca había venido a Monterrey. Me tocó un clima como muy nublado y las montañas no se ven tanto. Yo quería ver, nada más que no sé mañana a ver dónde voy que se vean más como las montañas. Tengo ganas. Pero todo queda muy lejos aquí y sin carro está difícil. Está cañón. Fíjense, el Uber del aeropuerto aquí me cobraba, bueno, el más barato, el más barato era de casi 900 pesos. Había otros de hasta 1.400, o sea, estaba de locos. Y dije, ay, no, pues mejor me voy a desayunar al restaurante del Safi, que también está caro y gané. Está caro desayunar ahí. Es buffet. La verdad es que yo comí menudo pozole, un plato grande de fruta, con mucha granola, con pasas. Ay, me acabo de desayunar, pero bárbaro y ya se me antojó de nuevo. Este, nuez, almendra. Y luego después todavía fui por unos huevos divorciados. ¿Qué más? ¿Qué más pedí? Unos hot cakes también y luego les puse mucha fruta. Les puse mucha fresa. Por Dios, qué delicia. Comí muy rico, la verdad es que comí muy, muy rico. Y aparte de la vista de ese restaurante, está también muy bonita. Te recomiendo ir a comer unas tostadas de la Siberia. ¿Dónde están? De aquí donde, me quedan muy lejos de aquí. Eres muy hermosa. Saludos desde Morelos. Muchas gracias. Linda tarde también para ti, Marcos. Saludos hasta España. España. ¿Qué hago para verme tan hermosa? Es que no me duermo. O sea, por eso me puse los lentes. ¿Quieren ver? ¿Quieren asustarse? Mis ojos están rojos. O sea, vean. Vean mi ojo. Vean eso. ¡Ah! ¡Horrible! ¿Ya vieron? O sea, la verdad es que... El cansancio. El cansancio se afecta. Vean qué rojo se ve. ¡Ay no, qué horror! No puedo. Sí se ve muy rojo. O sea, la verdad es que sí también ya tengo que operarme. Esta carnosidad. Porque hay veces que de verdad se pone muy rojo como que... Este en especial. Este de acá. Miren. Miren. ¡Ay no! ¡Qué pena! Saludos desde la Ciudad de México. Te quiero conocer en persona. Acá en Monterrey. Si eres de Monterrey. Pues de una vez. Aquí es el momento. Muestra tu outfit. Ay, me da vergüenza. Les digo... O no sé qué traigo. Les grabé un video que les voy a subir, por cierto. Bailando. O sea, como unos... Tengo la idea de un video que quiero hacer. Pero me dio pena. Yo no sé cómo lo hacen las chavas. Que lo hacen a la mitad de la calle. Y les vale lo que la gente les diga. Y yo digo que debería de ser así, ¿no? Pero a mí como que... Lo hago. Y lo hago mal. Porque me da pena, ¿sabes? Como que no fluyo. No es como... Como estar en mi cuarto y ahí fluyo. Que nadie me está viendo. Pero acá en público lo hago. Pero con mucha vergüenza. Y pues no fluyo. Y me veo muy torpe. Muy torpe. Muy torpe. Saludos a esta torreón. Un saludo. El outfit del día de hoy. A ver, vamos a intentar... Pararnos y mostrarles el outfit. A ver, aquí se ve. Son tenis. ¿Por qué? Voy a estar caminando. Y las bolsitas es de vinipiel. Pantalón negro. Muy básico. La verdad es que muy básico. Y los tenis también muy cómodos para ahorita. Quédate aquí en Monterrey. En televisión. Ay, estaría muy padre. Gracias por lo que me mandaron. Muchas gracias, Luis. Sí, está muy bonito Monterrey, la verdad. Y me encantaría, pero pues no hay propuesta. Entonces, pues, muy cómodo. Santana. California. Muchas gracias. También les mando muchos besos. Que ya no pase más tiempo. La salud siempre debe ser prioridad. Ay, yo lo sé. Es que soy... No sé. Pero sí, ya tengo que ir. Antes de mi cumpleaños. Antes de mi cumpleaños tengo que ir. O sea, tengo tres semanas casi. Tres semanas. Cuatro semanas, más o menos. Cortazar, Guanajuato. Muy cerquita de mis tierras. Muchas gracias. Benito. Me dio comensión en el ojo y traigo el lente y no puedo. Ayer fue tu cumpleaños, Trini. Feliz cumpleaños. Espero la hayas pasado espectacular. Happy birthday to you. No te creas. Feliz cumpleaños. Te mando un beso. Y pues sigue festejando la vida todos los días. Hay que agradecer por lo que estamos viviendo, por las situaciones, por todo. Hay que agradecer. Porque aquí estamos al fin del día. Y hoy estaba haciendo una reflexión y dije. Híjole, nosotros luego las pequeñas cosas no las agradecemos. Simplemente vivimos y que pase. Y por ejemplo, yo el hecho de ahorita me vine a Monterrey. Me vine a desayunar. Estoy tranquila y todo. De verdad yo lo valoro mucho. Yo lo valoro mucho y estoy orgullosa de mí. Estoy feliz. Sé que puedo hacer más cosas. Sé que quiero crecer. Sé tantas cosas. Pero el hoy y el momento y el ahora. Lo estoy disfrutando también. Este proceso lo disfruto muchísimo. Y vamos con todo y por todo. No solo yo. Ustedes también, eh. Todos tenemos que luchar y disfrutar. Tampoco el dinero nos va a dar todo. Sí nos da estabilidad y tranquilidad. Pero no lo es todo. Hasta aquí mi reflexión del día. Recuerden que al mal tiempo. Una sonrisa. Hola hermosa Andreita. Saludos. Desde Matamoros. Eres una reina. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias. Me mandas un beso. Santi. Claro que sí. Te mando un beso. Oigan, pues yo creo que ya va a terminar el en vivo. Porque ya les quiero grabar un video aquí. Les quiero grabar una parte del video que les grabo. Del que les estoy diciendo que me da algo ridículo. También. Como tiene que ser en diferentes locaciones. Ya grabé de aquel lado. Quiero grabar aquí. Este, entonces. A ver, ¿qué tal me da? Espero les guste. Y le den like. Y porque ya me queda 30% de batería. Entonces lo grabo. Me meto al Starbucks a cargar un rato el teléfono. Y pues estamos en contacto con mis historias. ¿Saben qué? Las historias de mi Instagram no se están compartiendo aquí en Facebook. Entonces vayan a mi Instagram y vean ahí todas las historias. Ahí les estoy compartiendo todo. Para que vayan a las historias de Instagram. La mujer más sana que besa. Ay, muchas gracias, Miguel. Qué lindo. ¿Qué te tomas? Castillo. Siempre al mal tiempo una sonrisa. Así es, ¿cómo no? Dice que sean dos besos. También quiero el mío. Claro que sí. Ahí está el beso. Les podrías mandar saludos. Ay, esperen, esperen. Alberto García. A mí. Amigos. Ok. Alberto García. Te mando un saludo. Un beso. Espero que la pases muy bien. El día de hoy. No sé si es tu cumpleaños o no. Pero no me importa. Porque todos los días son especiales. Ay, me escuché muy feo, pero no. Quería terminar la frase, pero se escuchó muy feo. Todos los días son especiales. O sea, Alberto. Alberto. Así que espero que el día de hoy valores tu día de vida. Y recuerda que al mal tiempo una sonrisa. Ay, no. Qué mal saludo, Alberto. Creo que ha sido el de los peores saludos que he mandado en mi vida. Pero bueno. No. Ni modo. Sorry. Como que algo tenía esta bebida Algo le pusieron Yo no sé qué pero le pusieron algo A esta bebida Hola hermosa dama Mándame una sonrisa Qué bueno que estás en Monterrey Ahí está la sonrisa Lista la sonrisa Cuando Dios creó la belleza Definitivamente Se inspiró en usted Muchas gracias Gracias por sus mensajes Saludos Te perdono Ahí estás Alberto García Gracias por perdonarme Entendiste el mensaje No me importaba trumpl años Pero todos los días son importantes Y cada uno de los que están conectados Me importa Ahora sí llegó el momento de marcharme De despedirme Gracias a todos los que se conectaron En este ratito Por cierto Andy Te recomiendo Visitar Playa Miramar En Tamaulipas También Ay sí Desde cuando quiero ir No se me ha dicho Pero miren ya Ya me estoy acercando Ahorita ya estoy en Monterrey Ya estoy con los regios En unos mesesitos regreso a Monterrey Pero ahora sí va a ser una semana completa Ahorita solamente vengo dos días Y me regreso a mi rancho Este Saludos hasta Querétaro Espero saludarte de nuevo Para mí es un gusto saludarlos Y encontrarlos en la calle Y que me platiquen Cómo están Este Pues nada Andy Ah ya La playa Ya ya me la comen Sí Sí la voy a visitar Ya que ando cerca Pues no tan cerca O sí O sea Es que hace algo de tiempo O sea Ahorita no me va a dar tiempo Tengo dos días Y pues No tengo tiempo ¿Qué bebida es? Caramel maquillado helado Mi bebida preferida Un saludo Que pases Una excelente tarde Muchas gracias Ay no Ya se me actualizó ¿Dónde estás O dónde voy a estar? Voy a estar aquí O sea A un costado Del hotel Zafi Metropolitan Hotel Zafi Metropolitan Aquí Está el Zafi Acá en frente de mí Esta es una plaza Aquí estoy en el Starbucks Miren En el Starbucks Acá está Como un centro comercial De este lado Por lo menos Voy a estar aquí Una hora y media Dos horas Este Por si andan cerca Aquí los veo Voy a estar en Starbucks Voy a poner a cargar el teléfono Voy a editar unos videos Y voy a intentar grabar Algunos otros videitos A ver qué tal Queda todo Para que les guste ¿Vale? Que si yo saldría con un marino No lo sé Necesito conocer al marino Y saber si hay química Y yo siempre he dicho Que cuando hay química No importa nada O sea No existen los pretextos Vaya Se puede hacer todo Así que Esa es mi respuesta Voy a comer los tacos Bañados en ¿Dónde están? ¿Dónde están esos tacos? Lo voy a buscar Pero si no los encuentro Prefiero que me digas acá ¿Qué onda? ¿Está aquí cerca? ¿Cuándo vendrás a Ciudad de México? Ahorita no tengo planeado Ir a Ciudad de México Monterrey son dos veces Y luego viajo a Vancouver Me voy a Canadá Y de ahí en más No tengo otro viaje Me gustaría ir a la playa Pero no tengo planeado nada O sea Antes de que cierre el año Pues quién sabe A ver qué nos depara la vida Pues si está cerca en coche En Monterrey Son cuatro horas Pero es que no tengo coche No tengo coche De verdad estoy a pie A ver si digo que me quedan Cobran mil cuatrocientos pesos De Uber Yo no Por Dios No Humildemente no puedo Vámonos en bus Agarré un Un autobús Y luego de ahí Me dejaron una terminal Y de ahí agarré Un Uber porque Me dijeron que aquí no pasaba el camión Y ahorita ya vi varias veces Varios camiones O sea me engañaron Me obligaron a usar Uber Yo si me iba a subir al camión Yo no tengo problema En subirme al camión Saludos desde el centro de Monterrey Allí anduve hace un rato Y por allá voy a andar en la tarde Por el centro de Monterrey No sé si voy a salir Del mi hospedaje Porque la verdad Es que muero de sueño Yo creo que Voy a nadar un rato Y Me voy a dormir Me voy a dormir Porque tengo mucho sueño Y mañana me tengo que levantar temprano Para arreglarme Maquillarme Pero pues a ver ¿Cómo nos va? Miren ya me queda 28 de batería Tengo que cargar el teléfono Y Guadalajara ¿Pueden creer? O sea Guadalajara está súper cerca de León No he ido Me gustaría ir A Guadalajara Pero voy a ir con mi hermano Porque Él desde cuando me decía Para irnos un fin de semana ¿Pero qué me recomiendan Así en Guadalajara? Yo sé que hay muchas cosas Pero recomiéndeme Así como Actividades Naturaleza Ustedes saben Donde me digan ¿Sabes qué Karen? El amanecer o el atardecer Aquí se ve espectacular Eso se los agradecería mucho Aparte de la comida Que ustedes saben Que yo soy bien garnachera Ahorita me vine a un restaurante Acá muy frifi Pero también Yo soy De la calle O sea A mí me gusta comer en la calle Yo tenía ganas ahorita De algo así Porque quería Tomarme fotos Disfrutar Y aparte pensaba Pasar un buen rato Pero ahorita ya llevo Tres horas Saludos hasta Catepec Muchas gracias a todos Saludos Este pues Yo creo que ya terminamos El envigo Voy a seguir contestando Los mensajes Pero ahora Por mensajito Ya las que contesté Pues ya no las voy a Volver a contestar O si me equivoco Pues igual las contesto Pues nada El clima está Ahorita está a Delhi Porque no hay sol O sea Está nublado Y es no calor Pero rico Tampoco estoy sudando Bueno pues ya los dejo Que tengan un Ay el teléfono Está calientísimo Que tengan un espectacular Miércoles Les mando Un beso Chao Chao Gracias a todos